¿Hasta qué punto la capacidad de nuestra mente y la fuerza de nuestros corazones pueden influir en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos? Es la pregunta fundamental para comprender la importancia de la creencia en uno mismo y la mentalidad para lograr lo que se desea. La mente es la llave maestra que abre todas las cerraduras, es un instrumento poderoso que puede desbloquear los obstáculos que están a nuestro alcance, porque muchas cosas no dependen de nosotros y a todos los problemas no lograremos darle una solución, porque nuestra capacidad para lograr lo que deseamos va más allá de la simple visualización y la mentalidad positiva. No es suficiente soñar, hay que hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, que si son escasas exigen trabajar duro para hacerlas crecer. La mentalidad positiva sí es importante, pero más lo son las medidas concretas para lograr los objetivos, como lo dijo Martin Luther King, si puedes hacerlo, entonces hazlo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Lo aprendí en la vida, están los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire en Instagram.